Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos y disfrutar una mañana frita en Bucaramanga, pero con mucho calor humano para todos ustedes. Hoy estamos de viernes, viernes de moda y les traemos una blusa que les va a encantar, así es que le damos la bienvenida a Gladys, muy buen día. Hola, muy buenos días para todos nuevamente por acá trayendo cositas nuevas. Hoy traemos una blusa que la hicimos en un crepe azul oscuro. Hoy esa blusa va dirigida más que todo para las personas más mayores, mayorcitas que a veces nos escriben, ay, ¿qué pasó con nosotros? Siempre juvenil, hicimos una blusa de anudar con un huequito en la manga y un escote pues prudente. Entonces con pinza lateral, ese es el trabajo que vamos a hacer hoy en nuestro programa. Qué bonito, y usted nos garantiza que va a ser fácil. Muy fácil como siempre, como todo lo que hacemos en la colegiatura. Muy bien, ¿cómo estamos de matrícula Gladys? Muy bien, gracias a Dios, ya ahorita el 2 de diciembre acá en Bucaramanga, ya se abren las matrículas, vamos a atender del primero pues al 10 de diciembre para que la gente aparte los cupos porque hay grupos que como son pequeños pues se acaban los cupos, hay gente que viene y aparta con tiempo, entonces los esperamos allá hasta el 10 de diciembre. Muy bien, y les tenemos sorpresas en cuanto a horarios y todo. Muy bien, en el transcurso del programa vamos a estar contándoles, mientras tanto pues vamos manos a la obra. ¿Qué necesitamos para hacer este lindo? Bueno, entonces como siempre nuestros básicos, esto acá ya había adelantado un poquito, dibujamos nuestro centro delantero, luego cogemos nuestro costado, colocamos 2 centímetros arriba y 3 abajo, colocamos nuestro costado, dibujamos hasta el 7, giro mi molde al 3 y listo. Eso fue lo que había adelantado para que el tiempo nos rinda. Esta es una blusa que lleva hombre, yo les he hablado de que deben ser un poco ordenadas a la hora de hacer los desarrollos. Entonces, primer paso acá es hacerle el traslado de hombro, 2 centímetros, le quitamos al delantero para colocárselos a la espalda y de paso vaciamos el escote, que son 2 centímetros acá, que es quitar estos dos que están ahí. Listo, y ahí empezamos entonces a hacer el desarrollo. Luego vamos a mirar la configuración, que nuestra blusa lleva una pinza lateral, en este caso la blusa tiene manga, pero además tiene una pinza lateral en el busto, entonces vamos a hacer esa pinza. Cuando yo giré los moldes para llegar al 3, acá me quedó una pinza de 2,5. En este caso muchas veces la eliminamos, cuando nosotros hacemos una blusa con manga, eliminamos las pinzas, en este caso no, la vamos a dejar. Nos queda de 2,5. Y ahora les voy a decir cómo la vamos a ampliar un poquito más. Bueno, entonces ahora nos vamos con el escote. Este escote lo vamos a hacer de 12 centímetros de ancho, perdón, de profundo y el hombro 7 centímetros de ancho. Entonces corremos 7 acá y unimos 7 centímetros y unimos con los 12. Y ahí tenemos el escote. Que no se nos sí, señora. Entonces tenemos listo hombro y escote. Ahora vamos a analizar un poco lo de la pinza. Cuando yo corte mi molde, esta pinza está pequeña. Las pinzas laterales, ¿cuál es la función, Mayra? Que recojan un poco de tela acá para que no se hagan tantas arrugas en la prenda y de paso le den un poco más de horma al busto. Ok. De 2 centímetros y medio está un poco pequeña. Pero si yo, cuando corte este molde y embeba con la cinta acá, abro con una tijerita acá, inmediatamente embebo acá y se me abre un centímetro más. Y ya la pinza nos quedaría de 3.5 y es un tamaño suficiente. Uy, pero ese es un secreto bien bueno. Sí, ese es un nuevo secreto que se me ha olvidado traerlo. Pero bueno, poco a poco les iremos transmitiendo todo. Entonces, ya la pinza sabemos que la ampliamos cuando recortemos el molde y nos queda de 3.5. El busto le vamos a dar un centímetro de holgura porque a las señoras les encanta que nada les apriete. Y nuestra blusita, pero la perdemos acá en el busto, más uno en el busto. Ya tiene holgura en la cintura y ya tiene holgura en la cadera. Esta blusa pues tiene, ya antes quizá acá lo habíamos visto un anudado, pero lo vamos a repetir porque los anudados este año se han estado usando mucho, son muy clásicos y bonitos. Siempre un consejo grande, siempre que hagamos una blusa anudada, nunca la hagamos a la altura de la cadera. Porque yo les digo a mis alumnas, cuando nos amarremos ese moño acá, ¿dónde queda? Y se presta para malas interpretaciones. Por eso, las blusas anudadas deben ir un poco más arriba. O sea, casi en la cintura. Sí, un poquito más abajo, pero se puede hacer. En este caso podemos quitar unos 6 centímetros. Con 6 centímetros que quitemos, ya evitamos esos malos pensamientos. Entonces, quitamos 6 acá. Esto se elimina. Y de acá hacia arriba es de donde vamos a empezar a fabricar el nudo que tiene mi blusa. Para hacer ese nudo, vamos a hacer un rectángulo acá. Vamos a subir 4 centímetros y vamos a entrar 3. Subimos 4 y entramos 3 y hacemos ese rectángulo, que de ahí es donde van a hacer... A esta parte del 4 le buscamos la mitad y hacemos como una B. Luego, esta línea de abajo colocamos nuestra regla. Escuadramos y le damos más o menos 25 centímetros de largo. Eso está muy bueno. Sí, pero escuadrada con la B, 25. Y ahí le vamos a dar el ancho a nuestro cordón. En este caso, el anudado va angosto. Sí, va finito. Porque a veces si es una persona de tallita grande, con un anudado grande, no, pequeño para que la estilice un poco más, va de 4 centímetros. Entonces, de acá para abajo empezamos 4, 4 y trazamos la recta y la vamos a perder más o menos en esta línea. Ajá. Llevamos así y hacemos esto. Ajá. Y ahí en este momento tiene el molde. Y acá hacemos una puntica. Le hacemos puntica para que quede más bonito. Miren, entonces ahí ya tienen el delantero listo, que sería esto. Con la pieza para anudar. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Qué bonito y fácil. Yo aquí estoy fascinada. Sí. La pinza está marcada el puntico. Recuerden que ya les he explicado. Cuando hagan un molde y yo voy a confeccionar la pinza, para que no se les olvide, la encierran en un círculo y eso hace que se sepa que la pinza se va a confeccionar. Entonces, ahí lo tenemos. Es muy fácil, como se dieron cuenta. Importante, mi blusa lleva corte acá. Esto va con corte. Si esto no llevara corte, no me permitiría hacer el anudado. Claro. Entonces, como pueden ver, acá lleva corte. ¿Y qué hice como para disimular un poco este corte? Colocó estos tres botoncitos para que le dé un toque diferente al corte. Sí, claro. Y como que no se fije en el corte, sino en los botones. Muy bien. Entonces, contarles que la colegiatura santandereana de la moda, pues el año entrante para el 2020, tenemos en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Por qué? Porque se estaban quedando alumnas por fuera y la innovación del 2020 es esa. Así es que los invitamos para que usted se matricule y vaya. También tenemos tutoriales virtuales completísimos. Tenemos los teléfonos de Cali, de Medellín, a donde ustedes se pueden comunicar. Y los teléfonos en Bucaramanga, porque también hay mucha gente que nos ha escrito sobre los videos que quieren los libros. Tenemos libros en existencia. En estos días tenemos libros, se están vendiendo bastante porque a propósito, María, le quería contar que lanzamos una promoción de unos libros donde la persona puede comprar tres o dos libros y nosotros le estamos regalando un molde de los tutoriales, de los últimos tutoriales que estamos dictando acá. ¡Qué bien! Porque mucha gente llama y dice, ¡ay, por favor, véndame ese molde! Debido también a eso, a sugerencia de ustedes. Entonces, de los últimos programas, sobre todo, dice, ¡ay, yo quiero el vestido de la clase pasada! Con los dos libros le damos el molde en talla 10. Entonces, esa promoción la tenemos. Pero también pueden ser dos libros. También tenemos el Patron Mágico. Y ahorita, pues, fue el teléfono de las matrículas, ya se terminó el año. Muchas personas pasaron por nuestra colegiatura y les agradecemos por creer en nosotros. Vimos resultados magníficos de gente que salió feliz haciéndose prendas muy lindas, ya montando su negocio. Y eso a nosotros nos motiva cada día a ser mejores, Omaira. Eso para mí, yo les digo a ella, si ustedes me quieren ver a mí, pues, satisfecha con mi trabajo, mándenme una foto de lo que hacen. Sí. De que montaron una empresa. Es la recompensa. Claro, es la recompensa. Y hay muchos casos. Entonces, esperamos que el año entrante, pues, vayan muchas personas a capacitarse con nosotros. Así es que aprovechen también que estamos con descuentos, porque en el 2020, pues, irán a subir. Así es que si se matriculan ahorita, pues, alcanzan todavía el precio del 2019. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo y no se pierdan la tía Ceci. A partir del lunes, estamos de lunes a jueves a las 9 de la noche. No se lo pueden perder porque está sensacional. ¿Usted se identifica con alguna de las tías? Sí, yo me identifico. Yo soy todas las tías. Soy la tía chévere, soy la tía romántica, soy la tía que le puede contar todo, soy la tía que se enreda con las redes sociales, soy la tía que pide descuentos. Yo soy la. Así es que tengo muchos sobrinos que saben que es real y soy la tía que estoy para todos ellos, por eso me quieren y me adoran. Yo soy parte de la tía Ceci. Muy bien, Gladys, vamos ahora con la espalda. Claro que sí, señora. Ya dibujamos la espalda de nuestro básico. Como hicimos un traslado de hombro, entonces los dos que quitamos adelante, se los agregamos a la espalda, más dos en la espalda. Ya nosotros teníamos un hombro de 7 centímetros de la sisa hacia adentro, colocamos nuestro hombro de 7, bajamos 2 centímetros por acá y hacemos nuestro escote de la espalda que es muy básico. Listo, ahora vámonos con los desahogos. Si al busto, en la parte delantera, yo le di un centímetro, le doy también uno atrás y en la cadera de adelante le dejamos tres, esos mismos tres los traslado acá. ¿Esta blusa con el primer trimestre del 2020 yo la puedo hacer? Claro, esta blusa se ve en el primer trimestre, sí señora, este tipo de blusitas. Y corregimos con el molde del costado. O sea, las chicas que empiezan el primer trimestre ya ensamblan buena cantidad de blusas. Me encanta porque es que la colegiatura es también práctica, o sea, no es solamente patronar, sino también las niñas practican cada una en su máquina. Un día de estos tengo que ir a mirar cómo está la colegiatura. Sí, en el primer trimestre lo que se enfatiza mucho es también nosotros trabajamos por tallaje y personalizado, porque ahí nosotros enfatizamos mucho en las formas de cuerpos y todo. Hay que trabajar eso porque muchas de las señoras que van allá son modistas. Claro, claro. Entonces, por eso, Gladys, cuando en una marca de ropa yo pido una talla 8, uno dice, pero ¿cómo así? Pido una talla 8 me queda pequeña, pero si pido una 10 me queda gigante. Es por eso, porque no el tallaje industrial no siempre va con nuestro cuerpo. Sí, porque está basado en una tabla de medidas que existe y es difícil que haya un cuerpo que tenga esas medidas exactas. Entonces, por eso, lo de las sobre medidas es algo que toda modista debe aprender esto. Sí, señora. Muy bien. Bueno, atrás, como nuestra blusa es amplia, le vamos a hacer centro doble. No lleva corte atrás, no hay necesidad, la blusa es amplia, entra solita, tiene escote. Entonces, hombro, el escote, ya dimos desahogos, ya le quité los mismos 6 del delantero. Sí. Y además le bajé 2 centímetros acá, que siempre los bajamos para que la blusa no se cuelgue. Muy bien. Lo hemos explicado muchas veces ahí. Esa es la espalda. Ahora, que en el molde sería entonces esta. Y que le encerré en círculo la pinzita para que se la nos acordemos. La vamos a confeccionar y este sería el molde. Entonces, ahora nos vamos con la manga. Bueno, Gladys, antes de irnos con la manga, tenemos una inquietud que toda esta semana la señora me ha estado escribiendo. Y es la señora Narda Pinilla. Ella nos pregunta que si ustedes tienen el libro de pantalón. Claro que sí, don Mayra. Sí, nosotros tenemos 10 libros diferentes, 3 de blusa, pantalón, chaqueta, falda, vestidos, infantil, caballero. Son 10 libros diferentes con su tema, con su básico y muchos desarrollos de moda. Es una base grande y a las señoras que son nuestras clientas preferidas, a ellas les encantan los libros porque los tienen en la mano. Dicen, no, a mí me gusta guardar mi librito, cogerlo, tocarlo. Y es como recordar lo que vieron en clase. O sea, es una herramienta de trabajo bastante importante. Ahí hay consulta, se pueden consultar mucho porque, por ejemplo, en el libro de blusa número uno hay más de 40 desarrollos de blusa. Entonces usted dice, bueno, yo hago algo parecido, busco a ver cómo lo hicieron y ahí se ayuda muchísimo. Es un libro que ha gustado mucho, entonces lo recomendamos y que aprovechen que estamos con descuento. ¿Hasta cuándo estamos con descuento? Ahorita todo el mes de noviembre, hasta 30, el descuento en los libros porque están rebajados más el molde de uno de los tutoriales que hemos dictado acá. Qué bien, eso me fascina. Sí, señora. Así es que esperamos que aprovechen la promoción porque estamos a mitad de mes. No espere, mire, no espere que sea final de mes para que cierren la promoción y no pueda. Que a usted le falla de pronto el cálculo para hacer el molde del pantalón, comprese el libro. Que si a usted le falla de pronto otra, la chaqueta, comprese el libro de chaquetas. Pero no se olvide también que tenemos cursos virtuales con Diego Borges. En la pantalla aparecen los teléfonos de Cali y Medellín donde ustedes deben llamar para que les den todas las especificaciones de los tutoriales virtuales. Son cursos completos donde usted puede repasar, le queda ahí en su biblioteca. O sea, eso sí que es exacto, perfecto lo que usted vio en clase, ahí lo puede tener. Tenemos muchas opciones. Si bien tenemos los libros, también tenemos los tutoriales virtuales. Pero usted no se puede quedar sin estudiar en este 2020. Para nada, porque siempre estamos pensando. Que el colegio para niña, que el colegio para el niño, que la comida del perrito, que no sé qué. Pero ¿y nosotras qué? ¿Cuándo nos vamos a capacitar? Así como hay dinero para todos, debe haber un dinerito extra para la capacitación de nosotros. La invitación es que usted haga sus matrículas. Muy bien. Claro que sí. Allá las esperamos y también que cumplan sus sueños, Omaira. Porque hay muchas personas que tienen ese sueño reprimido. Yo quise estudiar, yo quise y nunca se dan el tiempito. Allá los esperamos. Y cómo se ponen de bonitas, ¿no? Cuando llegan con el maletín, cuando llegan con su material de estudio, cuando cumplen su horario. Es volver, Gladys, a esa época de colegio. Es volver a sentir que somos alumnas. A tener nuevas amistades. A tener nuevas amistades. Y es que las amistades que nosotros tenemos en esta época, que es la época de la tía Ceci, también. Somos contemporáneas. 35 añitos ya tenemos. Entonces, es volver a... Ya casi. Sí, ya casi. Es volver a esa época donde estábamos estudiando y compartiendo. Y ya nosotras no nos fijamos en tantas cosas, sino queremos es... Porque todas hablamos como el mismo tema, ¿no? Todas somos mujeres de citas. Sí. Cita con el cardiólogo, cita con el urólogo, cita con... Y cita con todo el mundo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Entonces, miren. Bueno, aquí aproveché para hacer una manga básica porque me tocó acá. Bueno, entonces, algo bonito también que tiene esta blusa es la manga. Que tiene un huequito acá en el hombro. Baja el bracito, mi amor. Que tiene un huequito acá en el hombro, que no es tan grande porque a las señoras no les gusta mucho, no les gusta mostrar los bracitos. Pero este pedacito no afecta tanto. Ese pedacito apenas es bonito. Y acá tenemos un puñito que es angosto y un poquito bombacho. Con un bombacho pequeño porque pensé en las señoras que no les gustan los volúmenes grandes. Pero cuénteme aquí perfectamente qué hizo, si no las señoras van a decir que yo no las deje explicar. No, yo debía haber traído una manga básica para dibujarla, pero a veces con estos afanes de la vida se me quedó. Entonces, hice la manguita acá. El largo de esta manga es de 50 centímetros. Cogen una manguita básica que acá ya la saben hacer y la alargamos a 50. Y le hacemos los cambios. ¿Qué tiene mi manga? Este huequito. Se lo hacemos. Entonces, ¿cómo se hace? Corremos del centro de la manga a cada lado 7 centímetros. 7 y 7. Por el centro corro 11, bajo 11, corro 7 por acá, 7 por acá y hago el huequito. Vea, así de fácil. Ese huequito ustedes lo pueden hacer más grande, más pequeño. Recuerden que la última palabra no la damos nosotros. Nosotros les damos bases, pero ustedes son personas creativas y adaptan todo. ¿Qué otro detalle tiene mi manga? Este bombacho pequeño en la parte de abajo. Nosotros tenemos esta manga. Cogemos y abrimos con la tijera acá, nos vamos hacia los lados y escualizamos. Yo que ya les expliqué en el video, en un tutorial anterior, cómo se escualizaba algo localizado y era así. Subo 13 centímetros, abro con mi tijera, me voy y abro por acá y por acá y lo amplio. Lo amplio 12 centímetros, 15 lo que ustedes deseen. Y acá tengo mi manga, mire ya, con la amplitud del puño y el huequito en la parte de arriba. Ajá, y para las señoras que se están preguntando, pero cómo lo escualizó, la invitamos para que vaya a nuestro canal de YouTube, Canal TRO, Hecho con Estilo. En el tutorial anterior, Gladys enseñó perfectamente cómo escualizar la manga. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo. Gladys, de verdad que el tutorial de hoy nos dejó enamorados porque es una blusa muy bonita. Como usted le llama, es una blusa como... Clásica. Sí, clásica, para señoras, pero también a las chicas se les ve muy bien porque a Paulita pues todo se le ve bien, ¿no? Pero qué tal si la trabajan en rojo, en amarillo, quemado. Sí, o de pronto más corta, ya sería un poco más para niñas. O sea, ya sería más juvenil. Sí, pero está divina, Gladys. ¿Cuánto es el consumo de esta tela? Bueno, esta utilizamos un crepe liviano y para esta blusa se nos fue 1.30 de tela porque la manguita es larga, pero debe ser una tela que tenga caída, Mayra, porque si no lo hacemos en una tela con esas características, pues embomba acá todo. Eso también yo les iba a hablar, si quisieran hacerle esta blusa a una persona más joven, pues quedaría más corta y yo le agrandaría este puño, porque a ella les encanta ahorita los puños gigantes. O sea que ahí ustedes pueden jugar con ese molde y hacer cosas muy lindas. Gladys, ¿aquí cuánto vamos a escualizar? Sí, acá les dije que escualizamos 12 centímetros para ese puño, 12. Abrimos 12 para que nos quede como esto. Pero acá, mire, Mayra, en esta partecita de la manga debe llevar un terminado que es una vista para que se vea más bonito. Entonces hacemos esta B que nos cubre el huequito. Ah, ok. Y también en la parte del escote delantero lleva esta vista, se me ha olvidado decirles, pero siempre recuerden, la vista se dibuja en el desarrollo y se calca después de haber embebido, que ese es un error que cometen mucho. Porque les queda grande. Sí, y no les casa, entonces siempre quiero recordarles que sacan de 5 centímetros de ancho. Gladys, muchas gracias por haber venido y la vemos en 15 días. Con mucho gusto, encantada de estar acá. Bueno, y a todos ustedes, gracias, disfruten este fin de semana en familia, y el lunes volveremos nosotros, y por supuesto con la tía Ceci. Nos vemos, quédense con el café de la mañana. Música 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 ¡Gracias!